La salsa llegó La salsa llegó La noche adora y ardiente La salsa llegó Siente como te envuelve La salsa llegó Que rica salsa que así lo quiero Para que goza y baile y baile mi gente La salsa llegó Es muy coqueta y muy sensual La salsa llegó Llegó y pegó La salsa llegó La salsa llegó para ti carcero La salsa llegó Tanto que yo la quería Tanto que yo la adoraba Tanto que yo la quería Y tanto que yo la adoraba Ay hombre Su mamá no quiso Ni su papá tampoco Su mamá no quiso Ni su papá tampoco Su mamá no quiso Su papá tampoco Su mamá no quiso Su papá tampoco Tantas caricias y besos Como me daba Como me daba Y le daba Tantas caricias y besos Como me daba Y le daba Ay hombre Su mamá no quiso Ni su papá tampoco Su mamá no quiso Ni su papá tampoco Su mamá no quiso Su papá tampoco Su mamá no quiso Su papá tampoco Yo ya tenía preparado Todo para el matrimonio Yo ya tenía preparado Todo para el matrimonio Ay hombre Su mamá no quiso Ni su papá tampoco Su mamá no quiso Ni su papá tampoco Su mamá no quiso Su papá tampoco Esa situación que llevo Señores Ya me tiene medio loco Su mamá no quiso Su papá tampoco Porque yo la quiero Porque yo la quiero a ella Y ellos se oponen a todo Su mamá no quiso Su papá tampoco El anillo me costó carísimo Pues lo tengo preparado Para el compromiso Su mamá no quiso Su papá tampoco Y no quieren entender Que yo la quiero Y ella me quiere Me la tendré que llevar Los hermanos Los hermanos Moreno Su mamá no quiso Su papá tampoco Y yo la quiero Quiero casarme con ella Su mamá no quiso Su papá tampoco Es la preferida La mujer más bella Su mamá no quiso Su papá tampoco Su mamá no quiso Su papá tampoco Su mamá no quiso Su papá tampoco Sin el cariño de ella Me vuelvo loco Su papá no quiso Su mamá no quiso Su papá tampoco Por fin ha llegado Mi oportunidad Su mamá no quiso Su papá tampoco Es la más bonita Y me quiero casar Su mamá no quiso Su papá tampoco Mis padres no entienden Que eso es amor de verdad Su mamá no quiso Su papá tampoco Y como quiera que sea Me la voy a llevar Su mamá no quiso Gracias por ver el video